Ahora los combianderos vamos a la pista, se llama el igual que ayer, bailamos dice Vamos a la cumbia, que bailen las luces, vamos a bailar, dice Lo nuevo de lo nuevo, siempre con el conquistador, sonido paseo latino, dice Para que la baile el pastel, esa noche, vamos a bailar la cumbia Yo no se que me pasa contigo, yo te extraño si tu no estas conmigo Yo te sueño si yo estoy dormido, y despierto solo otra vez El amor que yo siento por ti, es tan grave, es tan grave, es tan grave, es tan grave Yo no se que me pasa contigo, al igual que ayer Yo te extraño si tu no estas conmigo, yo te sueño si yo estoy dormido, y despierto solo otra vez El amor que yo siento por ti, es tan grande que nunca había sentido Así bailamos y gozamos, pisa llena, pisa llena Yo te star questa, al igual que ayer, la nostalgia me ataca otra vez, y tu no estas conmigo Ya lo ves, que me estoy muriendo por ti Sin tu amor no sé vivir Vuelve hoy, yo te lo pido ¿Cómo dice? Escucha la cumbia Vamos a bañar la cumbia, dice Rimo sabor Tambores, tambores Escucha los cueros, cueros, cueros Cumbiazos Cumbia Lo nuevo, al igual que ayer Para que la grave el perrón Tony, la mera mera Cámara Chambera Para video filmaciones Cieny Funcionazo perrón Sonido pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pasión latino Y hoy estoy igual a un cañero ¿Cómo se llama la cumbia? Escucha las letras ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice? Y hoy estoy igual o más que ayer Ya no está ya me ataca otra vez No estás conmigo Ya no ves que me estoy muriendo por ti Sin tu amor Vaya que sabor Así bailamos y gozamos Sí señor Gracias Para ARC El impresionante Pasionoso perrón Oye Sonido pa-pa-pa-pa-pa-pa-pasión latino Ya se va la cumbia Ay amor Y si el cabacho Y si el cabacho La cámara chambira Ay mamachita Ya se va la cumbia Ya se va el sabor Ahí nomás Con placidos de la buena música Que traemos para ustedes hoy En esa noche Así que vamos a continuar Vamos a un pequeño fondo musical Ya viene una sorpresa para ustedes Así que Un pequeño fondo musical Algo 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 Gracias.